Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado ocho de enero de dos mil veintidós, nuestro primer programa del año que deseamos sea muy venturoso para todos ustedes, para nosotros también. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. En esta serie que hemos gozado intensamente nuestro invitado y yo, esperando que también ustedes la hayan disfrutado, platicamos de cuáles son los imaginarios históricos más arraigados y simbólicos de nuestro país. Charla que nos ha llevado por diferentes épocas y que parece no tener final definitivamente. Hoy vamos a platicar de algunos otros. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos se enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, feliz año. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, música popular mexicana con mariachis, totalmente instrumental. Miguel, acabamos de terminar una serie de festividades, apenas antier tuvimos la última de ellas, que se refieren precisamente a primero las posadas, el natalicio, la natividad, la natividad, después viene el caso de los reyes magos, que es el que acabamos de celebrar, y todo ello se festeja de diferentes maneras en diferentes partes de la república, pero tienen una antigüedad, pues de, yo creo que cerca de medio milenio. ¿Hay alguna, algún sincretismo en estas festividades, en estas formas de celebración? Pues por supuesto que sí, digo, cuando dices medio siglo te ves muy conservador, porque en realidad tienen muchísimo más tiempo esas, esas festividades, pero la palabra clave es sincretismo, o sea, efectivamente en nuestro país, los festejos de las posadas, ¿verdad? De la Navidad, de Año Nuevo, desde luego, y ya de Reyes, pues tienen una, tienen un componentes culturales e históricos muy importantes, pues que no solamente se refieren a los años de la conquista y de la presencia europea en el territorio que actualmente ocupa nuestro país, sino que es un, son festividades de muy larga data, de procedencias culturales diversas, que con el paso de los siglos, como bien han dicho, se han sincretizado, hasta llegar a nosotros en la forma en cómo la conocemos. Efectivamente, este, yo espero que les hayan traído muchos regalos en, este, en Navidad y Año Nuevo, este, perdón, en en los Reyes Magos, a mí no, porque me dijeron que los Reyes Magos les dio COVID y ya no van, ya no llegaron a mi casa, por eso síganse cuidando, pero, o sea, cuando hablamos de posadas, inmediatamente viene a nuestra mente la piñata y los niños pegándole, ¿no? Y dicen México, ¿verdad? De hecho, la piñata es una, es uno de los símbolos, uno más de los símbolos, este, en, en, más conocidos de México en el mundo, pero no es totalmente mexicano, por más, este, que les impresione esta afirmación. Pero fíjense que, este, para hablar de esto, pues, hay que ver, ¿no? Cómo es que llegan estas cosas, ¿no? Y cómo las hemos festejado desde su presencia aquí en nuestro país. Mira, para empezar tenemos que hablar indefectiblemente de tiempos de la conquista y eso que ya vimos, ¿no? Pero la, 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 la Navidad, la Navidad es precedida por una serie de de fiestas, ¿ah? Que nosotros conocemos como posadas, que por cierto, es el único lugar, técnicamente, en el planeta, ¿ah? En donde el cristianismo ha llegado, en donde se festejan esas cosas. Yo he estado en otros lugares y ansiesamente espero el inicio de las posadas y me encuentro con que no festejan las posadas. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy, 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 este, obvia y, y también muy elocuente, que es que las posadas, en un principio, pues, no eran fiestas, así que, 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 digamos, rememoraban el, el, el trayecto de Jesús hacia Egipto, ¿no? Buscando un lugar seguro para refugiarse, para, para salvarse de la orden que había dado Herodes, de matar a todos los niños menores de, de, de dos años, ¿no? Pues resulta que estas, estas, estas posadas son una sustitución para una serie de, de fiestas que ocurrían en el México Central eran dedicadas al solsticio de invierno y que también eran dedicadas al dios huichilopoche. Como ustedes saben y como hemos venido comentando en este programa a lo largo de mucho tiempo, pues, hay cosas, ¿verdad? Que no necesariamente son destruidas y no son sustituidas. Y en el caso del contacto de los europeos y de los antiguos mexicanos, pues, era mucho más conveniente y económico sustituir festividades que destruirlas. Entonces, para el caso del solsticio de invierno y las fiestas dedicadas a huichilopoche, pues, eh, vieron conveniente idear una serie de fiestas que tomaran su lugar. Y de ahí nacieron, en el caso de México, pues, estas famosísimas posadas, en donde durante muchos días antes de llegar a la Navidad, pues, se festeja precisamente, eh, el nacimiento de una deidad, que en este caso ahora es Jesús, pero en ese momento era huichilopoche. Entonces, esa, esa, ese es un muy buen ejemplo de cómo la cultura, ¿no? Va amoldándose según los contactos que tiene, ¿no? Con otras, ¿no? Y a su vez va provocando un psiquetismo tal, ¿no? Como para generar este tipo de festividades. Esto, esto es en principio, porque las posadas durante los primeros años de la Nueva España, pues, no era como hoy con lucecitas y cohetes y piñatas, ¿no? Sino que se le fueron añadiendo estos elementos como una forma de darle una identidad propia. La piñata, como en algún momento mencioné, pues, eh, pues nació en la Colman, en el Estado de México, con los frayes agustinos, de una manera muy particular para, no solo para entretenerse, sino también para, este, significar en este objeto que era la piñata, muchas cosas, ¿no? Que, que, que tienen que ver con el pecado, con el mal, con cosas de esas que formaban parte de el imaginario social de esa época, porque acuérdense que durante la Nueva España y todavía durante muchos años del siglo diecinueve, pues, la gente vivía en la religión y no con la religión como actualmente ocurre en un tiempo secularizado como ese cual en el que nosotros convivimos. En esa época, no, la gente vivía necesariamente dentro de la religión porque ese era el único modo de estar en la sociedad y participar de ella. Y esto explicaría, por ejemplo, nada más el asunto de la esposada. Yo creo que la Navidad es muy evidente, también se refiere a, a, a una, a un evento astronómico importante, también con asociaciones de sustitución, en este caso de, 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 de dios, este, Wichilopochtli, pero quiero que noten algo muy interesante. Aquí nada más, en, o por lo menos en Occidente, hay dos tradiciones muy importantes del cristianismo, que son como los cristianos, eh, o los que viven la siguen la, la tradición que viene desde Roma, y los ortodoxos. Y esto ha, ha dado lugar a, a varias confusiones, pero yo cuando era niño, y disculpe que me autorreferencie, pues yo no entendía por qué había un señor de rojo, barbón, dicharachero, que venía un veinticuatro y veinticinco, veinticinco de diciembre a dejar regalos, al niño Jesús, y luego había que esperar días, días y días, ¿no? Hasta, hasta el día seis de enero, en donde venían otros tres reyes magos entregarle regalos al mismo niño que había nacido anteriormente. Esto nunca me lo explicaron y sola, y tuve que pasar por una carrera de historia y de letras y leer cosas como para entenderlo. Pues resulta que en la Navidad festejada, como lo hacemos actualmente con regalitos y esas cosas, pues es una herencia muy larga que viene de tiempos de los romanos, de las Saturnales, del Sol Invicti, dedicadas al, al Dios correspondiente a Apolo, ¿no? En donde en estas fechas del, del, que ocupamos para las posadas hasta el veinticinco de diciembre, los romanos se, se daban cosas, se daban obsequios, ¿no? Para festejar el mero veinticuatro, veinticinco, ese cambio de este evento astrónico. De ahí viene que en la Navidad nos damos regalos, ¿no? Y de ahí viene también que Santa Claus de regalos. Pero, ¿cómo explicarlo a los Santa Claus y, y los santos reyes? Ahora, pocosamente, hace unas semanas el presidente decía que él le tenía más simpatía a los reyes magos que a Santa Claus, ya sabemos por qué lo dice, pero también nos habla de que Santa Claus es un elemento cultural externo que viene de, de, de Estados Unidos, evidentemente, y que se instauró hace no mucho, ¿eh? Yo creo que hemos perdido la memoria de eso y pensamos que Santa Claus viene aquí desde, desde tiempos de los virreyes, y no, o sea, Santa Claus es una invención más o menos moderna que a la cual voy a llegar en algún momento de, de, de esta explicación, pero sí, 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 sirva, sirva de una vez para para observar esta diferencia entre dos sesiones porque resulta que a, por lo menos en, en occidente, la tradición que viene, como digo, de Roma, y con los, y con los cambios que se hicieron a la medición del tiempo en el siglo dieciséis, pues juzgó que el, el nacimiento de Cristo, ¿no? Este, había ocurrido, según el calendario gregoriano, el día veinticuatro de diciembre, pero resulta que los cristianos ortodoxos estaban en Grecia, en Rusia, ¿no? Y, y, y en el Medio Oriente, en, en, en Jerusalén, no aceptaron esta reforma de, 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 del, del calendario gregoriano, y dejaron como fecha del nacimiento de Cristo, el día seis de enero, y por eso, bueno, hay dos fechas en donde se celebra el mismo natalicio, pero nosotros lo hemos asociado por, por mera inercia histórica, ¿no? A un mismo evento que tiene diferentes, diferentes connotaciones y diferentes raíces, ¿no? Y, al menos, eh, durante el tiempo de la Nueva España, el nacimiento de Cristo, usted, se festejaba el día seis de enero, según la reforma del calendario gregoriano, entonces había fiestas y los dulcecitos que conocemos, que por cierto, también son invenciones de esa época, las colaciones, todos, los ponches, todas esas cosas, eran para el día seis de enero, y así se festejó durante mucho tiempo, hasta que poco a poco, la tradición de una Navidad, muy atípica, por cierto, se fue introduciendo lentamente a lo largo del siglo XIX, pero especialmente a partir de la segunda mitad de ese siglo. ¿Por qué? Por, evidentemente, por la influencia europea, pero particularmente por la francesa, y más, eh, particularmente con la presencia de, eh, el emperador Maximiliano de Habsburgo, eh, en cuyo gobierno, ¿verdad? Eh, se empezaron a instaurar otras cosas que también festejamos, por ejemplo, la presentación de los niños, ¿quién no ha ido a una presentación de un niño de tres años, cinco años, o no sé, en ciertas sociedades, ¿no? El festejo de los quince años, en donde simbólicamente se, se presenta a una muchachita que pasa de la adolescencia, digamos, a la, a una primera juventud, y donde está apta para casarse, digo, porque en esa época, los quince años era el, 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 digamos, el límite en donde una muchacha era, se convirtió en una persona casadera. En esa época, digamos, ahora ya llegan a mi avanzada edad, no se han casado, pero no hay ningún problema, pero en esa época, si uno tenía quince años, diecisiete, ya empezaban los problemas, ¿no? El pan, que nosotros conocemos como el bolillo, pues es el, el francés que ellos traen, porque antes no existía el bolillo, especialmente en la Ciudad de México, que es ahora como el símbolo cultural en la Ciudad de México, el bolillo, ¿no? Pero el arbolito de Navidad, el arbolito de Navidad, no existía en tiempos del reinato, ni en la primera mitad del siglo XIX, llega con estas influencias, ¿no? Por eso, a mí me parece bien atípico ver que en un país como el nuestro, donde hay mucho calor, donde, o sea, apenas un, uno va y se compra un helado de limón, le dura dos minutos, porque se derrite, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto del pino y de las nieves? Y no sé qué, bueno, pues viene de la, de la influencia germánica que trae Maximiliano, ¿no? Y se dice que en Palacio, en el, en el, en el Palacio de Chapulte, pues se empezaron a adornar de esta forma, ¿no? En estas épocas para festejar la Navidad, solo la Navidad, solo Navidad, ¿no? Y, eh, con el paso del tiempo, se fue, se fue, digamos, arraigando a tal forma que, por ejemplo, yo encuentro en un periódico del siglo diecinueve, que en mil ochocientos setenta y ocho, un general llamado Miguel Negrete, tenía en su casa, y un arbolito bien adornado, con, con regalitos que regaló ese día, pero lo estamos encontrando hasta mil ochocientos setenta y ocho, es decir, lo que quiero llamar la atención, es que el arbolito, ¿no? Se empieza a arraigar en la conciencia, digamos, con el imaginario histórico, muy tardíamente, ¿no? Y a esto se le va a añadir que se le, que no solamente elementos propios de la decoración, sino en otro, o personajes como Santa Cruz. Santa Cruz es un personaje que existe de, desde hace muchísimos siglos, está basado en, 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 en el obispo de Bari, en San Nicolás, efectivamente, con toda la geografía que trae detrás, adquiere su forma más o menos conocida en, en, en el siglo diecisiete, dieciocho, Washington Irving le da la caracterización que conocemos, le ponen su traje a mediados del siglo diecinueve de color verde, y Coca-Cola se lo expropía a, a principios del siglo, del siglo veinte, lo hace rojo, y lo introduce con sus productos en el siglo veinte en México, y esa es la forma en que llega este personaje, ¿no? A nuestras vidas, a nuestra sociedad mexicana, y tal, se consideró un elemento extranjerizante, que en la Navidad, o la, 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 de mil novecientos treinta, el presidente, este, de, de, de aquel entonces, eh, eh, previó que la Navidad debía festejarse, no con Santa Claus, que era un elemento extranjer, extranjerizante, sino con el mismísimo Quetzalcóatl, que iba a repartir juguetes a los niños mexicanos a partir de entonces. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este elemento posrevolucionario, en donde los presidentes tienen la facultad, omnimora, de poder interpretar y manipular la historia a tal grado, de establecer, de instaurar un imaginario histórico, como es el de Quetzalcóatl, sustituyendo otro, como había sido el de Santa Claus. Pero para hablar de más, este, imaginarios históricos, ¿qué te parece si, este, lo hacemos en el siguiente tránsito? Me parece magnífico. Hoy, qué interesante, muchos de los conceptos que acabas de mencionar, creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no los conocíamos con esa precisión. Por ejemplo, lo del reparto de regalos por parte de Quetzalcóatl, que de acuerdo con lo que comentas, corresponde a la década de mil novecientos treinta. Al año de mil novecientos treinta. Al año mil novecientos treinta. Ok, pues vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a diálogos con la historia, estamos platicando de los imaginarios históricos más arraigados y simbólicos de nuestro país. Con nosotros, Miguel García Audelo, él es historiador de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y Miguel, después de lo que nos platicaste acerca de los orígenes de nuestras actuales comportamientos, tradiciones, navideñas, de, bueno, navideñas, relacionadas precisamente con el crecimiento de Cristo, independientemente de que pueda ser vía Santo Claus o como sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, si pudiéramos platicar de esos imaginarios que tienden a ser algo así como que los buenos y los malos de la historia de México. Esos personajes de los que no podemos de ninguna manera escapar, porque lo mismo decimos algo bueno que decimos algo malo, lo mismo se reconocen que se que se desprecian, que no están solamente de en un lado, sino que se mueven hacia ambos lados. Así sí, fíjate que en 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 el tramo anterior, pues hablábamos de de eso, de de cómo asumimos una cosa como las fiestas, ¿no? Las fiestas en algún momento llegan a convertirse pues en costumbre, ¿no? Eso explica por qué la Navidad y todo eso nos deja tan agotados, por eso tener conciencia de esto, nos hace caer también en conciencia de por qué enero se vuelve un mes tan largo. No sé si se han dado cuenta, pero enero parece eterno, parece una extensión de diciembre, o sea, nos damos ahorita, ahorita sería como treinta y seis de diciembre, ¿no? Porque hay gente que ve bien largo enero, porque se se asume ya como una costumbre, por eso la gente queda muy cansada, queda muy gastada, y no hablar de la cuesta de enero, sino del cansancio social que implican estas fiestas. Enero se muestra, una muestra perfecta, ¿no? De cómo se alarga el tiempo, o sea, la volubilidad del tiempo, de cómo, de la elasticidad del tiempo, es, 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 es interesantísimo. Pero esto nos lleva a hablar de estas actitudes, de las actitudes que nosotros tenemos en términos de los imaginarios históricos, porque bien hemos dicho que los imaginarios históricos no necesariamente se refieren a la historia en sí, o a los datos duros, sino a lo que nos imaginamos que son esas cosas que ocurrieron en el pasado, que son esos personajes, ¿no? Y, 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 y en esa medida, pues, nosotros desarrollamos actitudes, y miren, esto es muy importante, porque nos ayuda a comprendernos solamente, digamos, el, el, los procesos históricos, o la forma que han tenido los procesos históricos a lo largo del tiempo, sino nuestra propia actitud ante la historia, y la actitud que tienen, podríamos desarrollar ante otros, ante otros personajes, no solamente históricos, sino contemporáneos, ¿no? En la medida en que nosotros comprendamos eso, pues, vamos a entender un, vamos a tener un mayor entendimiento de la historia. Bien lo dijiste, o sea, no podemos escapar de ciertos personajes. Hay unos que son indefectiblemente malos, son villanos, y están ahí, ¿no? O sea, Cortés, este, algún virrey malo como Calleja, ¿no? Etcétera. Pero hay otros que están del otro lado como buenos, Coaudemo, Miguel Hidalgo, Madero, ¿no? Y hay otros más que se encuentran en, en ambos lados a la vez, o están pendulando de manera permanente, ¿no? Pero tiene que ver, como digo, en buena medida a la actitud que nosotros desarrollamos hacia ellos, con base en los muchos o pocos conocimientos que tengamos sobre sus vidas, y sobre, y especialmente sobre su actual. Estos personajes que tú mencionaste, de manera general, pues, tienen, tienen nombres y apellidos, por ejemplo, Iturbide. Iturbide es otro personaje que en el imaginario histórico habita como un personaje bien raro, o sea, en la historia, yo nunca he leído que sea traidor, o sea, yo nunca he leído ningún libro de historia, ni ningún historiador serio que lo califique como traidor, pero sin embargo, en el imaginario histórico está, tiene un, tiene una imagen muy opaca, tiene una imagen muy borrosa, muy, no es nítido, ¿no? Porque es así como, bueno, Iturbide estuvo en el lado realista, combatía a los insurgentes, ganaron y se coronó un operador, y luego ya cayó y lo mataron, y ya, o sea, y en realidad si ustedes revisan los libros especializados o de divulgación, ustedes van a ver que Iturbide ocupa un lugar, pues, ahí medio raro, ¿no? Y dicen, bueno, pues, es que se coronó un emperador, y entonces se interpreta como que traicionó, ¿no? Los ideales de la independencia, pero ¿cuáles ideales? No sé si hay muchísimos personajes y historiadores, sobre todo que han dicho pues que la independencia, la revolución de la independencia, pues se diferenció de otras, por ejemplo, la revolución francesa, precisamente por no tener ideales tan concisos, al mismo tiempo que abstractos, como los de la revolución francesa, de la igualdad, la libertad, la fraternidad, etcétera, ¿no? O sea, la revolución de la independencia está así como de todo, de todos contra todos en algún momento, ¿no? Hay muchas revolturas, pero no hay un programa, ni un eje ideológico que nos permite decir, era traidor a este, a este, a esta idea, o a este, a este estructura ideológica, ¿no? En el caso de Iturbide no está así bien definido porque yo creo que su misma personalidad trágica impide que así sea caracterizado, ¿no? O sea, Iturbide es uno de esos hijos de la revolución de la Nueva España, que son devorados por ella, y que alcanza a ver la consumación de la independencia, es víctima de él, ¿no? Su papel, digamos, de símbolo en la independencia, deviene a que, pues, él aprovechó las circunstancias, y los que ganaron, y los que los sucedieron, pues, se dedicaron a enterrar su memoria, a ensuciarla, cuando en realidad, en su época, fue considerado un gran, un gran héroe, tuvo todas las características para ser considerado así, pero desafortunadamente, las circunstancias lo pusieron en un, en un, en una situación, en donde no tuvo más elección que eso, o sea, si fue por ambición, solamente las investigaciones, y su, y especialmente su propio juicio, y los de ustedes, los que nos están escuchando, pues, van a poder llegar, van a llegar a esas conclusiones, pero yo diría que ese personaje tendula entre bueno y malo, pues, precisamente por su condición trágica, ¿no? ¿Cuál es la condición trágica? ¿O cuál es uno de los elementos de los, de los, de los personajes griegos, de, de las tragedias griegas, escritas por Esquilo, Sófocles, y Eurípides? Si ustedes los analizan con atención, esos personajes, sin importar sus acciones, tienen razón, todos al mismo tiempo, es decir, en las, en las tragedias griegas, no hay buenos ni malos, ni, ni uno tiene más razón, ni otro tiene menos razón, no, todos los personajes tienen razón, en virtud de su circunstancia, y esa es la magia de las tragedias griegas, yo los invito a que lean con atención cualquiera, todas son fascinantes, las siete de Esquilo, las siete de Sófocles, las diecinueve de, de Eurípides, son fascinantes, porque nos revelan esa, esa multiplicidad de la condición humana, y, y las difíciles condiciones en donde, en donde un personaje tiene que actuar, ¿no? Y en esa medida también Inturbide es un personaje trágico, porque, pues, a pesar de todo, pues, tiene que actuar, y ya digamos, que el juicio que él tiene, pues, ya no fue su responsabilidad, aunque sus, sus acciones en buena medida lo hayan propiciado, digamos, de esa forma. El fusilamiento de Inturbide, digamos, marca una época, marca el fin de la, de la, de la, de la, digamos, de la, de la independencia, y desde luego de su, de su imperio, pero abre, ¿no? ¿No? Eh, eh, o inaugura otra, más trágica, que la misma independencia, mucho más trágica, que el mismo imperio de Inturbide, que es, pues, casi todo la, la, la mitad del siglo diecinueve, o la, o el tercio que está en medio del siglo diecinueve, que está lleno de cuartelazos, está lleno de, de, de dictadores, de caudillos, de invasiones, de cosas muy trágicas, en, en el sentido actual de la palabra, no en el sentido griego de la palabra, eso son cosas terribles las que le suceden a México, y surgen personajes como Santana, yo recientemente he estado leyendo libros sobre, sobre el siglo diecinueve, especialmente de viajeros, en donde, este, y dibujan un Santana que es, es muy poco conocido para los mexicanos, ¿no? Y hay muchos viajeros, extranjeros, sobre todo, que califican a Santana, pues, sí, como un personaje arbitrario, pero decididamente defensor del territorio nacional, y es algo que los mexicanos se les olvida porque han instaurado en el imaginario histórico un Santana, como vendepatrias, como, este, que vendía los territorios nacionales como si fueran pedazos de su, de su hacienda manga de clavo, y no, o sea, por ejemplo, hay uno que se llama Albert Gilliam, que viene entre 1843 y 44 como cónsul de, de San Francisco, y él, la imagen que nos proporciona de Santana, es, sí, la de un tipo arbitrario, rico, este, curioso, pero también un individuo que se niega a tener cualquier trato con ningún funcionario estadounidense en aras de la defensa del territorio nacional. Y eso es algo, como digo, que difícilmente, o sea, se pone en los libros modernos, o en los libros de la época, porque también Santana perdió y pues fue considerado traidor y y y y malo y todo, ¿no? Y curioso, este mismo personaje, Albert Gilliam, estadounidense, pone Iturbide, bueno, o sea, al lado de Julio César, al lado de Napoleón, de Alejandro Magno, o sea, tiene una fama extraordinaria a la a la vista de otros personajes que no viven en México y que digamos, diríamos, supuestamente tiene una visión mucho más objetiva de Iturbide, ¿no? Y estos individuos, Iturbide, Santana, pues suceden a otro que, como bien dices, o sea, están entre entre lo bueno y lo malo, o sea, el otro es este Maximiliano, ¿por qué Maximiliano es así? Porque ese Maximiliano tiene esa esa doble, digamos, condición, también por su por su situación trágica, como la de Iturbide. Es un individuo que viene al país con muy buenas intenciones, trata incluso de ponerse en contacto con Benito Juárez para invitarlo a participar en su gobierno, ya sabemos cuál fue la respuesta y todo lo que sucedió, pero se le se le se le atribuyen cosas muy cosas, cosas muy buenas, no solamente el de haber impulsado cosas que iban más allá de la liberalidad de los propios liberales mexicanos, sino de ponerse al frente de todo ello. No delegaba prácticamente ninguna de las cosas de su gobierno porque estaba, al parecer, muy comprometido con las acciones de su gobierno y de su nuevo imperio, a tal grado de redactar él personalmente, no solamente leyes y decretos en favor de, por ejemplo, mexicanos, de los indígenas que habían sido afectados por la ley de reforma, porque hay que decirlo, entre los mayores, piensan, cuando pensamos en afectados, en damnificados de las leyes de reforma, pensamos inmediatamente en la iglesia, y no es así, o sea, los mayores afectados, o uno de los mayores afectados en esta época de las guerras de reforma y del segundo imperio hasta la instauración o la restauración de la reforma, son los indígenas, son los grandes afectados, y sobre todo los grandes olvidados, que curiosamente Maximiliano no deja de lado, no deja de lado, y precisamente también por su muerte tan apresurada y con la forma en como murió y lo último que expresó también es una condición igualmente trágica como la de Turbide. Y el otro, que también pendula, porque hay ahora sí que porfirio lovers y porfirio haters, o sea, gente que ama y gente que odia a Porfirio Díaz, también por su misma condición trágica, un individuo que en un momento fue un héroe, que se instaura en el poder durante 34 años con un breve lapso, que se lo cede a su compadre, pero igual también una revolución lo tira, lo depone, y muere técnicamente en el olvido en Europa. Pero si ustedes ven, por ejemplo, y esto les invito a que lo busquen, si tienen internet a la mano, no sé, gente que lo conoció en Europa, cuando Porfirio Díaz llega a Europa, lo reciben como un héroe, o sea, como un individuo que ha sido víctima de una revolución a sus ojos injusta, y que le dan todo el cobijo posible, a tal grado que no solamente lo reciben en la, ahí en el de Zimbalí, en la tumba de Napoleón, y va a visitar al emperador de Alemania para ver las formaciones militares previo al, 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 al estallido de la primera guerra mundial, lo llevan a Egipto a ver las pirámides, anda paseando como un, un jefe de estado en funciones, y sumamente querido, ¿no? Que también muere en la inonimia, porque triunfa la revolución, y, 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 y sobre, sobre cuya persona, pues no pueden olvidarse, pues, las aportaciones que durante su gobierno tuvo en términos, pues, diríase, del progreso, de la, del adelanto económico, no, no diría que social, o político, pero sí económico de un país que durante muchos siglos vivió en la anarquía. De manera que la proyección de estos personajes a, 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 a lo largo del tiempo, pues sí, van a bordo de un vehículo que es la historia oficial, que los anatemiza, pero también, ¿no? Son objeto de muchas polémicas, porque hay otros individuos que dicen, con un personaje, un pensamiento más crítico, pues, hay que analizarlos, ¿no? Para ver cuál fue su justo papel en la historia, y tener, no solamente clara conciencia de su actuación en su época, sino una especie como de, de vía, abrir una vía de reconciliación a esos personajes, en donde, en donde medien, pues, la comprensión, no la justificación, sino la comprensión de estos personajes instaurados en los imaginarios históricos. Interesante, y fíjate que aquí hay un problema que a lo largo de la historia en México se ha venido dando. En primer lugar, somos poco proclives a buscar la profundidad de la, de, de los hechos. Nos dejamos llevar por la corriente que más, eh, puede abonar a favor o en contra de un personaje, ¿sí? Eh, por ejemplo, mencionabas Iturbide, en la época del porfiriato, Iturbide tenía un poder alto. Hay que reconocer, por ejemplo, en Torreón, una de las principales calles del Torreón antiguo se llamaba Iturbide, ¿sí? Este, y, y bueno, se nos olvida, por ejemplo, que nuestra bandera es Iturbide, sí, completamente, eh, y luego, por ejemplo, pasamos a Porfirio Díaz, que a mí me gustaría entrar un poquito más a fondo con él, después del, de la pausa que vamos a tener ahorita, que también, eh, ha sido reconocido, como lo dijiste, mundialmente, y, este, y sin embargo, en México ha sido muy criticado. Vamos a hacer la pausa, y seguimos platicando sobre esto. Gracias, Miguel. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, imaginarios históricos más arraigados y simbólicos de nuestro país. Con nosotros, nuestro invitado, Miguel García Audelo, historiador, egresado del UNAM, también de Filosofía y Letras, actualmente coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Miguel, estábamos comentando hace un momento, antes de la pausa, acerca del propio, eh, Porfirio Díaz. Recuerdo que después de la muerte de, de Maximiliano, del fusilamiento de Maximiliano, en Europa nos odiaron. Hablaban de México pestes, inclusive decían, les mandamos un príncipe de ojos azules y prefirieron a un indio prieto, ¿sí? Y, y México también se enfrentó, parte Porfirio Díaz, parte Benito Juárez, parte de otros generales que querían el poder, a una serie de conflictos entre mil ochocientos sesenta y siete, la restauración de la república, y mil ochocientos setenta y siete, que es cuando realmente llega Porfirio Díaz al poder. Son diez años terribles. Porfirio Díaz llega a un país desbastado, a un país destruido, a un país que tenía cincuenta y tantos años de guerras permanentes, como lo mencionaste hace un momento. Y Porfirio Díaz va a empezar a a a buscar cómo solucionar los diferentes problemas que existen. A mí lo que me sirvió mucho fue la muy extensa entrevista que el periodista James Crillman le hace en marzo de mil, bueno, que publica en marzo de mil novecientos ocho, a Porfirio Díaz, que generalmente conocemos nada más pedacitos de ella, pero que la 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 entrevista fue muy larga y fue publicada en el Magazine Pearson de Nueva York, en donde Porfirio Díaz explica detalles precisos, como por ejemplo, el problema de la seguridad, el problema del transporte, el problema de la economía mexicana, el problema del reconocimiento internacional a México, que nadie quería tratar con México por nada del mundo. Entonces, allí es donde vienen precisamente los detalles que de pronto nos encontramos a un Porfirio Díaz, que es el demonio, y sin embargo, volteamos y vemos que en salvo los últimos días, en los últimos meses, por decirlo así, los ferrocarriles en México no solamente no avanzaron desde la época porfirista, sino que se perdieron, como simple como ejemplo, que hoy se están empezando a retomar otras propuestas del propio Porfirio Díaz, porque hoy hablamos mucho del ferrocarril trasísmico que va a unir el Pacífico con el Golfo de México, pero que ya había empezado Porfirio Díaz algo relacionado con ello. ¿Qué puedes comentar acerca de precisamente este imaginario que es Porfirio Díaz? Sí, justamente has dado el clavo, porque Porfirio Díaz es más un imaginario histórico que un personaje histórico. Eso por ahí tendríamos que empezar. Es más un imaginario histórico que un personaje, porque lo curioso de estas grandes figuras, que son ambivalentes, en el sentido de bueno, malo, bueno, malo, ¿no? Amor, odio, bueno, malo, así. Pues es que empiezan a rodearse de muchas, de muchas leyendas, o sea, y parece que esas leyendas, o esas historias que la gente construye alrededor de ellos, tienen un efecto abrasivo, es decir, de desgaste. Entonces, conforme hay más historias sobre ellos, más se va desgastando. Mayor es la velocidad que se, que se queda la nitidez de estos personajes a tal punto de solamente tener, de quedarnos con una imagen, un imaginario, como bien has dicho. Y como también es bien situado, o sea, Porfirio Díaz le toca una época muy difícil en donde pues tiene que literalmente levantar a la república, y esto da pie a, a, a comentar algo muy curioso, otro efecto curioso de estos imaginarios históricos. Parece que lo más terrible, lo más condenable del pasado, o que se condena en la historia sobre el pasado, sobre ciertos, sobre ciertas épocas y sobre ciertos, este personajes, resurgen de una manera bien curiosa. Miren, el gran patrimonio cultural y artístico sobre el que se fundan, por ejemplo, los pueblos mágicos, de todas esas cosas, son herencia del virreinando. Lo que tú vienes, esta imagen me sirve perfectamente de, de, para, para, para poder hablar de lo que se construye actualmente sobre lo que dejó Porfirio Díaz, o sea, están construyendo nuevos trenes, o van a poner nuevos trenes sobre las vías que ya existían desde tiempos de Porfirio Díaz, es decir, no están construyendo o abriendo nuevas vías, están construyendo sobre lo que dejó Porfirio Díaz. No ningún otro gobierno revolucionario, no ningún otro gobierno de la modernidad del siglo veinte, no, no, sobre lo que dejó Porfirio Díaz. Y es entonces cuando viene este efecto de movilidad de hacia, hacia, del malo hacia el bueno, es lo que empuja a la gente a pensar, ah, bueno, entonces no era tan malo, ¿no? O sea, a lo mejor no era tan, no era tan así como decían, porque para haber dejado eso, pues implica que había una, o sea, hay una preocupación intrínseca por algún tipo de bienestar, diría yo, ¿no? Algún tipo de preocupación por el progreso. Y ciertamente cuando uno se acerca a esos personajes como los que he mencionado, pero ahora que tú enfatizas a Porfirio Díaz, uno se acerca y, y uno ve, por ejemplo, el archivo de relaciones exteriores en donde está llena de, de notas que vienen, que provienen de los dos polos principales que son Europa y Estados Unidos. Pero si quiere algo más cercano, que es el que conoce, es el de Estados Unidos. Cuando uno ve todas las notas que llegan de Estados Unidos, hay una relación bien curiosa que a lo mejor no está tan presente en este imaginario histórico sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz sí llegó a erigirse como un personaje respetado, ¿no? Y al que le tenían desconfianza los norteamericanos, precisamente por el poder que fue construyendo especialmente después de la década de 1880. Y cuyo país tenía frecuentes problemas en las líneas fronterizas porque siempre ha habido problemas o siempre hubo problemas con los apaches, con los bandoleros que cruzaban, porque no era la frontera que hoy conocemos, era una frontera, pues, técnicamente imaginaria en donde cruzaban y venían, ¿no? Entonces, eso provocaba muchos problemas de carácter, digamos, diplomático, ¿no? Que Porfirio Díaz pudo, de verdad, gracias a la fortaleza que desarrolló, pues, enfrentar de una manera digna, diría yo, no siempre exitosa, pero digna, digna al menos. Y este poder, ¿no? Que muchos historiadores han analizado y que se fue concentrando en la propia figura de Porfirio Díaz, pues, alcanzó también para hacer otras cosas. Por ejemplo, la imagen de México a ser exteriores, la participación de México en las esas famosísimas ferias internacionales y universales que se hacían en París, en las ciudades norteamericanas, pues, mostraban por la, pues, el fulgor no solamente del pasado prehispánico, sino, pues, la potencia económica que significaba México a finales del siglo XIX. Tanto que, pues, esto seguramente les va a sonar curioso porque llegan a decir, es que el peso en la época de Porfirio Díaz valía lo mismo que un dólar, sí, sí valía lo mismo que el dólar, especialmente en los ochentas y los noventas, realmente en los noventas, ha traído que la paridad del precio del dólar era, era ese, un peso, un dólar, en tipos de Porfirio Díaz. Pero también, ya salió el suficiente poder como para poder hacerse presente en América Latina. Por ejemplo, en la, en ochenta, ochenta y uno, tuvimos un diferendo con Guatemala y su, y su presidente, que se llamaba Justo Rufino Barrios, ¿no? En donde reclamaban, Justo Rufino Barrios, que en México se había quedado con Chiapas. Entonces, este, que, pues, que devolvieran a Chiapas. Era una cosa similar así. Y aunque Porfirio Díaz, este, tenía, digamos, entre comillas, el consentimiento de Estados Unidos para invadir Guatemala, e incluso quedarse con Guatemala, ¿no? No lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía otros ideales que venían del liberalismo ese de Juárez. Entonces, preferimos no entrar en guerra con Guatemala, y actualmente sigue siendo un país, este, soberano, una hermana república, con la cual todavía nos siguen reclamando que nos, que nos robamos, este, Chiapas, como los norteamericanos se robaron Texas. Otro imaginario histórico, por cierto, ¿no? Eso de que sí es cierto de que Chiapas se la robó México a Guatemala y que Estados Unidos le robó Texas a México. Imaginarios, este, geográficos, diríamos también, ¿no? Pero la figura de Porfirio Díaz también, o sea, va adquiriendo, digamos, este caries tan curioso, que en esta época que tú mencionas de, de, de la entrevista de, de, con, de, con James Kilman, en nuevecientos ocho, ¿no? Alcanza incluso para tratar de mediar con lo que está sucediendo en Centroamérica, ¿no? Que por, que por cierto, Porfirio Díaz ayuda al presidente de aquel entonces, al presidente Zelaya, con Zeta, que creo que hubo uno hace no muchos años que fue derrocado, que tenía ese mismo apellido, este, y si no me recuerdo, Nicaragua, ayuda al presidente nicaragüense a huir de los problemas que tenía, y algo, algo que no le pareció a los Estados Unidos que hiciera Porfirio Díaz, porque Estados Unidos tenía intereses en Nicaragua de abrir un canal interoceánico, como es el que actualmente están haciendo los chinos ahí, para hacer uno como el de, el de Panamá, ¿no? Entonces, esta intervención de Porfirio Díaz es muy ilustrativa, pues, de la figura que se tenía no solamente en México, sino en el exterior a tal grado, de poder ser un factor de estabilidad geopolítica en la región, ¿no? Y Porfirio Díaz, ¿no? Conforme va envejeciendo él, pero también el sistema político que lo sostiene, pues, va dando muestras cada vez más frecuentemente, cada vez con mayor intensidad, de, de, digamos, de la insostenibilidad del gobierno que representaba, ¿no? Y es ahí en donde, pues, viene todo lo que conocemos en relación a la Revolución Mexicana, que principia con otro personaje que también está imbuido de muchos imaginarios históricos, al cual le han hecho muy flaco favor porque lo han desdibujado mucho a nuestro querido este Francisco Ignacio Madero, lo han desdibujado muchísimo a tal grado de, de, de santificarlo en un ámbito en donde este tipo de apologías no se permite, porque por un asunto de objetividad meramente, ¿no? Y esto me permite concluir de manera perentoria, ¿no? Dos cosas. Uno, que la imagen de Porfirio Díaz, ¿no? Se ha transformado, se ha trastornado, por decirlo de alguna manera más precisa, a tal grado de, de permanecer en el imaginario de los mexicanos, sí como un dictador, pero un, un dictador que tenía una dictadura más o menos, este, muy curiosa, porque conforme van investigando más acerca de él, van viendo que a lo mejor no era tan malo, ¿no? Y da oportunidad también para que, que se sigan abriendo más juicios sobre su personalidad y determinar, pues, cuál fue su actuación plenamente histórica o, o, de acuerdo a las circunstancias que le tocó vivir, pero aún más. Hay otro imaginario que tiene que ver con él y que me permite hablar de toda la historia de México, que nos da la impresión a los que nacimos y crecimos en el centro, pero especialmente en la Ciudad de México, de que todo nos viene del norte, de que los aztecas nos vinieron del norte, de que durante el virreinato, el mayor anhelo, ¿no? De todos los virreyes fue ir al norte, sí, en busca de las minas, pero también en busca de esas ciudades fabulosas que decían que existían, ¿no? Que la independencia nos vino del norte, técnicamente nos vino del norte de Guanajuato, como quieran, pero está en el norte de la Ciudad de México, y hacia el norte se fue con Miguel Hidalgo en busca de refugio, ¿no? Y de ayuda de los Estados Unidos. El norte fue el dolor de cabeza para Santana y la causa de su tragedia, ¿no? Al norte se fue la república cuando imperó, ¿no? O cuando gobernó Maximiliano de Habsburgo durante el segundo imperio. El norte fue la constante preocupación de Estados Unidos por sí, por el trauma histórico de los años cuarentas, pero también porque era un vecino poderoso. Y del norte nos vino la revolución. Este imaginario del norte en la historia de México, como digo, es muy curioso porque, como digo, es, tiene que ver con un asunto quizá geográfico, decimos los que, los que crecimos en el centro, que los del norte desarrollan otro temple, otro carácter, otra cosa más aguerrida que los del centro a lo mejor igual no practica tan frecuentemente. Pero también porque el norte siempre ha sido a causa de que allá la lejanía y la diferencia de los sistemas y la forma en como se han gobernado a lo largo de los siglos, difiere del centralismo y del conservadurismo que ha imperado en el centro, a diferencia del norte que ha sido mucho más laxo y liberal y que por esa razón todo nos ha venido del norte. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, todos los historiadores pueden tener una opinión sobre eso, pero sin duda alguna tiene que ver con la imagen y sobre todo con la actitud que nosotros desarrollamos frente a la historia, pero también frente a estos personajes cuya actuación debe ser enjuiciada de acuerdo a las circunstancias que les tocó vivir, como digo, no para justificarlos, sino para comprenderlos y en esa medida establecer un puente de reconciliación hacia el pasado y resolver lo que Octavio Paz alguna vez señaló en su famosísimo ensayo de la enseñanza de la soledad, promover una conciliación con nuestro propio pasado que nos permita asumir plenamente nuestra identidad. Pero para elaborar un juicio, ¿no? Más apropiado sobre Porfirio Díaz, yo creo que haría falta un programa más y yo creo que ese va a ser el tema del siguiente programa con otros invitados que se van a encargar de establecer si fue bueno o fue malo, o qué tan bueno fue, o qué tan malo fue. Sí, definitivamente. Fíjate que ahorita comentamos sobre este próximo programa, pero lo que acabas de mencionar no es exclusivo de México. Muchos países en el mundo tienen que crear justificaciones para la existencia de sus gobiernos. Así es. Y esa justificación se hace precisamente con mitologías, con buenos y malos. Y eso viene, pues, no sé, se me hace que desde la época, qué sé yo, de la época de los asirios, de... Sabemos escribir la humanidad. Así es. Y entonces, ahí es donde viene y es indispensable que nosotros profundicemos. Así es. Rara vez o raramente algún país profundiza su historia. Es muy difícil que esto, que esto llegue a suceder. Y mira que lo digo, con los países democrática y culturalmente más avanzados, no profundizan. Los mismos Estados Unidos están llenos de mitos y falsedades. Muchísimo. Como la famosa, este, de que Washington jamás dijo una mentira. Bueno, bueno. Sí. Pero bueno. Ok. Ya que mencionas, pues sí, que quiero invitarlos para que la próxima semana, el sábado 15, vamos a tener a dos amigos licenciados que ya conocen ustedes, que han estado en programas anteriores, que son el licenciado Ignacio Salcido y el licenciado Carlos H. Huerta, platicando un juicio sobre Porfirio Díaz. Ese será nuestro tema. Miguel, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días con una nueva serie que vamos a empezar a preparar para nuestros amigos. Muchas gracias, Miguel. Gracias y feliz año a todos. Gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos, en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Muy buenos días, feliz fin de semana.